El tema se llama Absurdas Lágrimas Las arañas de gente que va dentro de mi cabeza Me he dejado un pensamiento que ayuda a mi sinverza Ejece presión, habla tan distinto Sin mi decepción, su gestión es que irá Mena escudeña, imputa el castigo Condamina la voz y más, me dio mi izquierda Cuando me controla y me ilumina En la iluminación, con permanecas, es un viso No hay una misión, no eres loca con esta palabra De nada con vos, cambia mi vestido De andar tu beso de media Líos de lágrimas perdidas en un mar absurdo Absurdas lágrimas perdidas, absurdo en tu heredero Tu vida se arregla, guíame lo de la crucifono No me la inventa, sin mi hija felicidad Y el tránsito en la boca Sofía en el corredor Antes de la ayuda No me la inventa Tu bando no controla y civiliza Porca la cámara Torpes, manejables, impudizos Vuelen los pasos de esa palabra Cambia mi vestido Y a ver si a todos ¡Y a mí! Y a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!